Hemos desplazado 516 personas que han estado haciendo este trabajo en diferentes calles, avenidas, en canchas, parques, centros educativos, centros de salud. Y esa tarea continúa y va a continuar como está programado en esta y la próxima semana como corresponde. Queremos manifestarles que este sábado, mañana, vamos a tener otra minga, una gran minga con más de 4.000 funcionarios del gobierno municipal. Estamos programando todos los detalles. Cada su alcaldía ya tiene sus equipos, la secretaría, las direcciones y las promociones de colegios también que se van a ir a esos puntos. Y de ahí salen por cuadrante, casa por casa, para hacer esta tarea que es importante que todos los vecinos nos acompañen y abran su puerta. Los vamos a ir a ayudar porque eso es importante. Como también van a ir los médicos haciendo el trabajo de la orientación para algunas personas que tengan síntomas de dengue y que puedan ser tratados o atendidos inmediatamente. Continuaremos con este trabajo. No vamos a bajar los brazos. Y la subalcaldía serán los puntos de referencia donde van a salir las brigadas. Vamos a estar con Borqueta, vamos a estar con Bocat, vamos a estar con personal, van a estar, si el clima mejora, los equipos de fumigación. Pero también lo más importante es que las brigadas móviles, casa por casa, la eliminación de los criaderos es lo fundamental. El 80% de ganar esta guerra contra el dengue es, señores, la eliminación de criaderos en los hogares. Gracias. Gracias.